¡Vámonos a las acciones en el duelo entre los Lions y los Jaguars! Duelo de felinos en Detroit, andaba con la pelota, el pase completo. Jacksonville que quería conseguir la sorpresa. Iban a ir tomando el balón, arrancando temprano el partido, sí, segunda y cinco. Pase a la derecha, completo, corta hacia adentro, movía las cadenas. La ofensiva seguía en este arranque del compromiso para que después, ¿qué iba a suceder? A lanzar el loboide, a correrlo sin Trevor Lawrence y tratando de ponerle el sello de la casa. Los frenaban, gol de campo, 59 yardas, Little lo hacía efectivo. Y Mac Jones llevaba la primera serie, efectivamente, pero vendría Jared Goff y los Lions a rugir de adeberas. ¿A dónde iba el balón? El rey de la selva decía el pase completo. A poner el balón adelante, buen esfuerzo peleando y todo. Seelstra conseguía 22 yardas. Después, dentro de la 40, correr el balón, cruzaban la 30, seguía peleando, moviendo las piernas. Para que tuviera un buen juego entre Montgomery y Jameer Gibbs. En el compromiso, segunda oportunidad y cinco. Goff con el pase, dentro de la 10. A las 6 aparecía, segunda y gol. En escopeta. A correr el balón por el lado izquierdo, Montgomery estaba dentro. Touchdown, una carrera de dos yardas. Y estaban dándole la vuelta al partido, la gente se encendía, era temprano en el juego. Pero miren, paso a paso, decían los de Detroit. Y ahí los bloqueos, buen esfuerzo, aprovechando el bloqueo de trampa. Y con eso era tercero y uno para los Jaguars. Por tierra, nada. La defensiva se fajaba. Y evitaban con Anzalone. Segunda oportunidad y diez. El play action. Pase completo. Teniendo el balón con Amor, Racine Brown, que decía, pongan, sacúdanla. Para poner el primer down. Segunda y nueve. Pichada corto. Cambio de dirección. Perfecto. Y después saca el capote, girando y tomo. Gran labor por parte de Jameer Gibbs. Que llevaba el balón. Iba a promediar más de seis yardas por acarreo. Después, Goff a lanzar el pase. Atrapado, cruzaba la cuarenta. Corta dentro, corta fuera. La recepción de Jameson Williams, que iba a superar las cien yardas en el encuentro. Primer down y diez. Carrera. Por el lado izquierdo, Paciente. Encontraba el espacio y después aceleraba la diez, la cinco. Primer y gol para Detroit. Con Jameer Gibbs y el ataque. Seguía la situación. Y van a ir por el lado izquierdo, doblar la esquina. Touchdown, anotación de los Lions. Sin problemas. Jameer Gibbs y Detroit estaban al frente en el juego. Sus dos corredores ya estaban anotando. 14 a tres. Estaban al frente en el partido. Vean el giro. Se entregaba ahí. No. Iba por fuera. Y la anotación extraordinaria. ¡Fúm! Fácilmente y lo lograba. Así que, bien Detroit. Lo hacía. Tercer y catorce. Alansar esperaba. Buscaba el pase completo. ¡Oh! Ponían quieto a Travis Etienne. De manera extraordinaria con Robertson. Después andaban ahí los Leones. Alansar Goff. El pase completo. ¡Ándale, el columpio! Sacaba la chistera. Y movía las cadenas con Williams. Estos dos estaban destinados a tener un gran partido. Primera oportunidad. A correr el balón. Y ahí estaba empujando. Con su sexta jugada de más de 10 yardas. Jacksonville no había tenido una sola. Cuando estaban en los últimos 10 minutos de la primera mitad. Empezaba el control del partido. Gemelos a la derecha. Goff. El pase profundo. Atrapado. Sí, señor. Ahí estaba la recepción por parte de Detroit. Luego, primera oportunidad y gol. Por el centro. Llevando el balón. Touchdown. Anotación por la vía terrestre. Y ahí estaba Montgomery. Segundo touchdown en el encuentro. Y apenas estábamos en el segundo cuarto. Un gran trabajo. Extraordinario por parte de Detroit para llevar el ovoide. Lectura, lectura. Ahí estaba el hueco. Y después les dejaba ir la carrocería para la anotación. Tercera oportunidad y 10. A lanzar McJones. El pase. Flotado. Profundo. Incompleto. Y qué coraje que no estaban mostrando nada los jaguares. 21-3 abajo. 5 minutos por jugar. En el primer medio. Pase al flat. Ahí andaba acelerando con todo. Atención porque el Jameer Gibbs llevaba el balón. Cruzaba la 40. Seguía la 30. Jugaba grande para Detroit. La recepción espectacular. 54 yardas. Y el suplicio que decía. Yo me quería escapar. Tercer y 7. Koff. A lanzar. El pase completo a Monroe. Totalmente solo. No esperaba nadie. Touchdown los Lions. Ampliaba la ventaja. Y el marcador que llena de escándalo. Ahí la repetición. Aprovechando el cruce. Limpiando la zona. Y después la velocidad. Imposible frenar. Amon Racine Brown. Tercer y 4. Esperaba para lanzar el pase. A la 40. Se quedaba corto. Y qué iban a hacer. En cuarto down. Se le iban a rifar o no. O al menos de 2 minutos por jugar. En la primera mitad decían. Por supuesto. Matt Jones. Recostaba. Y lo lograba. Así que la ofensiva seguía con vida. Primera oportunidad. Jones a lanzar. Esperaba. Buscaba con quién. El pase completo. Cruzaba la 40. Seguía. Y ahí venía el regreso por parte de los jaguares. Era una buena actuación ahí. Trabajando con el novato Thomas. Iba a ser el líder receptor. Segunda y 15. Pase completo. La atrapada por parte de Washington. Estaban dentro de la 30. Seguía la ofensiva por parte de Jacksonville. Tercera y 5. Movían el balón. Luego segunda y 9. Querían mover el balón. Y el pase justo en el medio. La recepción por parte de Ivan Ingram. Iba a tener 5 recepciones en el compromiso. Era tercera oportunidad. Quemaban el tiempo fuera. Y apenas para buscar gol de campo. 35 yardas. Little a buscar el intento. Lo hacía bueno. Y el partido estaba 28 a 6. Así que al menos recortaban la distancia. Antes de irse por las naranjas. Y decían. Préstanos el balón. Épale. Había empujones. Y de todo esto ya después de la jugada. Balón para Detroit. Segunda y 4. Goff con el engaño. El pase. Completo. Y aceleraba. Cruzaba la 40 a la 30. A la 20. No iba a esperar a nadie. Touchdown. Jameson Williams. Coma el touchdown. Y así sin anestesia. Le ponía la anotación. En el corte hacia adentro. Y la velocidad de auténtico León. Tenga. Tercera oportunidad y 9. A lanzar. Esperaba. Mack Jones. El pase. Incompleto. Fallaba el pase. Buscando con Washington. Y la defensa de Detroit seguía ahí fuerte. Firme. Primer down. El engaño de Goff. Buscaba receptor. El pase. Completo. Llegaba a la 40. Monrozin Brown. Iba a terminar el partido con 11 recepciones. Tercera oportunidad y 9. Goff. ¿Con quién? El pase. Una vez más. Largo el envío. Atrapado con Williams. Este iba a quedarse con 4 recepciones en el compromiso. Era primer down. Goff. Siguiendo la trayectoria de todos. Ahí estaba apareciendo Montgomery. Que peleaba esforzándose con todo para conseguir algo más. Seguía. Cuarta oportunidad y 2. El movimiento Williams. Buscaba receptor. El pase en el medio. Atrapado dentro de la 10. Primer gol. Tenían con vida la serie ofensiva. Era una excelente labor. Primer down. Y creo que han respondido hoy. Monro en movimiento. Esperaba. ¿Con quién? Se acababa. Al final el pase. Atrapado. Sí, señor. Wright con la recepción. Touchdown. Los Lions ampliaban la ventaja. 42 a 6. 5 yardas en el envío. Y de locura. Pase perfecto. Acá con todo. Y lograba liquidar la situación. Segunda y 8. Jones con el pase. Lo tenía. Y peleaba. Finalmente. Thomas cruzaba el medio campo. Y decían. Denos una, por favor. Bueno. Quiero verla. Tres minutos por jugar en el tercer cuarto. Carrera por el lado izquierdo. Y lograba encontrar algo. Nueve yardas. Y seguían tratando de pelear. Segunda y 1. Mack Jones con quien buscaba receptor. Rolaba. Se plantaba. El pase profundo. El envío. Era interceptado. Se iban con las manos vacías. Joseph robaba la pelota. Y los Lions encerrados decían. Aquí andamos poderosos. Después por tierra. Cruzaba. La 15. Casi la 20. Otro primer down. Y entre Montgomery e Gibbs. Iban a conseguir casi 150 yardas por la vía terrestre. Tercera oportunidad y 3. El pase. Atrapado. Seguía la marcha por aire. Y Amon Rossin Brown iba a tener un partido de 11 recepciones. Y 161 yardas. Porque aquí tenía otra más. Metiéndose casi a la zona roja. Imparable ataque por parte de Detroit. Primero y gol. Play action. Goff con el pase. Completo. Touchdown. Segundo por Amon Rossin Brown. La anotación de Detroit ponía la cosa. 49 a 6. Ahí a la esquina le vio fácilmente. Y había que tener piedad de estos jaguares. Porque ándale. Y luego a celebrar con la afición. Extraordinario. Segunda y 11. Emelos a la izquierda. También a la derecha. Mac Jones. El pase. Atrapado. Y daba la vuelta. Cruzaba. Primera oportunidad. Sensacional lo que estaba generando. Y primer 10. Segunda y 8. Gemelos a la derecha. A lanzar. Mac Jones con el pase justo en el medio. Cruzaba medio campo. Aceleraba a la 40. Dentro de la 35. Ryan Thomas Jr. Pero nada. Habían quedado cortos. Formación y. Y cambio de quarterback. Cambio de corredor. Y seguía la misma. Cruzaba en la 40. Estaba Hooker. Y entregaba el balón para Reynolds. Estaban liquidados. Los Hawares. Tercero y 6. El pase completo. Le brincaba la trucha. Y finalmente no se podía quedar Robinson con el balón. Intento de 54 yardas. Y Bates lo hacía efectivo. Adentro. 52 a 6. Tengan piedad. Decían los leones. Pero no se ayudaban del otro lado. Tercero y 7. A lanzar. Mac Jones. Buscaba receptor. Pase profundo. El envío a la doble cobertura. Y lograba bajarlo. Uf. Estaba tocado Thomas. Tercera y 4. Balón para Detroit. A liquidar la serie. Pase completo. A que el reloj siguiera para abajo. Liquidando el compromiso. Pero habría más. Segunda oportunidad y 16. Gemelos a la derecha. Play action. Hooker. El pase. Completo. ¿Cómo de que no? La recepción con Raymond. 21 yardas. Segunda y 11. Carrera por el lado izquierdo. No. El engaño. Pase completo. Corte hacia adentro. Y seguía peleando Raymond. Sensacional el ataque de Detroit. Finalmente. Cuarta oportunidad. A liquidar el partido. Hasta eso le salía. Y con ello a colocar Rodilla en césped. El triunfo de los leones. 52 a 6. Rodilla en césped. Y la victoria para Jared Goff. Con cuatro pases de touchdown. Rating perfecto. 412 yardas. Una fiesta para los leones. En casa. Sobre los jaguares. Wow. Wow.